Hola amigos, ¿Qué tal? Es un gusto como siempre, como cada semana, estar con ustedes en esta revista semanal de Los Escribas. Nos acompañan como siempre el maestro Enrique Escalona del Moral y el maestro Hola, ¿Qué tal? Esta semana hablaremos de un tema muy rico que se relaciona con lo que hemos estado tratando de las ferias. Hoy vamos a hablar de los tianguis. Es un tema que da para mucho que podemos encontrar de todo, de todo podemos encontrar en este tema como en los tianguis que encontramos de de todo. Bueno, y para iniciar, Alberto nos va a comentar un poco de la historia del origen del tianguis. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, pues, quiero comentarles que pues la historia, la historia siempre es muy rica en acontecimientos. La verdad es que cómo, cómo es de que se van dando tantas cosas desde la época prehispánica, ¿No? Este, pues los tianguis, ¿No? Los lugares de concurrencia en esplanadas, donde la gente llegaba a diferentes lugares y ponían ahí sobre el piso, este, sus mercancías y la gente pues llegaba a comprar. Ya decía americano por ahí que, este, cuando llegó, este, Cortés a estas tierras se sorprendió de la cantidad de gente que se reunía, este, en un lugares determinados para, para comprar, ¿No? Entonces, este, pues las investigaciones, hay una investigación de la UNAM que nos habla acerca de, pues de la historia, de la historia de los mercados, ¿No? Entonces dice que de los primeros mercados que hubo en el país reconocidos, bueno, como tianguis, ¿No? En aquel entonces eran como tianguis, era el que estaba en la esplanada de la plaza de las tres culturas, ¿No? Este, de ahí se dio otro mercado, pues, de mayores dimensiones, el parián, que era nada más y nada menos que el que está en la esplanada del Zócalo, ¿No? Por eso era que decían, este, vamos a, a la plaza, ¿No? O sea, ahora que se considera ahí como, como esto, ¿No? Así se le conoce también, ¿No? O sea, entre otras, entre otras formas, pero, pero este, este lugar, este, primero tuvo un florecimiento increíble, pero después en el siglo dieciocho, en el siglo dieciocho, este, empezó a tener problemas porque era tal la cantidad de gente que vendía en esos mercados, no había drenaje, entonces, el drenaje era cielo abierto, la descomposición de los víveres, este, se acumulaban y empezaba a tener problemas de higiene y también de seguridad, la verdad es que de seguridad también, hubo también ahí muchas cosas ahí raras, este, otro mercado muy conocido en la época aquella de la colonia, había un cacique español, no recuerdo su nombre ahorita, pero donde está el Palacio de Bellas Artes, ahí había un, un tianguis muy, muy popular, pero también, ese era, exclusivamente tenía un propietario, ¿No? Como sus empleados, la gente, ¿No? Y de ahí empezaron, le comentaba a Carmen que en algunas colonias, cuando empezó a crecer México, la ciudad, la ciudad de México, algunas casonas, este, acondicionadas para vender algunos de los víveres de primera necesidad, y este, y de ahí, en mil ochocientos ochenta, parece ser que por estas fechas, mucha gente ya empezó a perderle, este, el sabor a ese tianguis que se instalaba en el Zócalo, y empezaron a hacer otros, otros tianguis más pequeños, ¿No? Este, había uno que estaba, este, pues cerca de ahí, en la zona donde había una laguna, entonces, este, tenía otro nombre, creo que la castellana, algo así, y y después pasó a ser, este, se le empezó a conocer más por la laguna, ¿No? Que es que había por ahí, entonces empezó a florecer el barrio y los tianguis de la lagunilla, ¿No? Y, este, le decía yo, comentaba yo también, que, este, bueno, es para darle un preámbulo a esto, que, este, hay cosas que luego te cuentan, y luego uno las toma como verdades, y uno las reproduce, ¿No? Y dices, no, pues sí, que yo dos o tres veces comentaba algo que escuché en alguna ocasión de Tepito, ¿No? decía, la leyenda por ahí popular, o al quien, a mí me lo contó como yo lo supe, creo que incluso, este, hasta en la televisión, alguna ocasión también lo escuché, pero bueno, el, la, cerca de la lagunilla, en, en, en el barrio de Tepito, hoy conocido, fue un, internacionalmente, este, que se llamaba Tepito porque también había algunas gentes malosas, y si así, si venía la policía, este, si pasa algo, yo te pito, ¿No? Y, y, este, y yo algo así como que te, te echo aguas, ¿No? Para que no te atrapen, esa idea yo la reproduje, más de una vez la conté, ¿No? Pero ahora me entero que no es así, ¿No? Más bien, era Teocali, Tepitón, era la zona conocida como Teocali, Tepitón, y bueno, pues, de ahí deriva, este, el significado es, este, templo menor, ¿No? Entonces, por eso es de que era el Teocali, Tepitón, y bueno, después desapareció el, el Teocali, y quedó Tepitón, y bueno, se fue modificando hasta llegar a ser Tepitón, ¿No? Este, y bueno, eso es lo que yo podría decir en, en un principio sobre esto, yo le dejo la palabra, Enrique, ¿Por qué ya? Porque se le queman las habas. Adelante. Hola, ¿Qué tal? Tienes todas las razones que, no deja de sorprenderme, algo que yo vi de niño, y seguramente varios de ustedes, es esta hermosa maqueta del Tianguis de Catelorco que está en el Museo Nacional de Antropología. Es ver los orígenes de este mercado. Imagínate, yo, yo me pongo, ahora sí que, en las botas de Cortés, ver lo impresionante que era Tenochtitlán, y ver el Tianguis, imagínate, ver a Cortés, y bueno, ya hay, ahí Bernal desde Castillo, escribiendo y diciendo, bueno, tiene esta ciudad muchas plazas, donde se compra y se vende, ¿No? Y entonces, cosas tan tradicionales, seguramente, en ese Tianguis. Seguramente, recordemos que ahí se daba el trueque, ¿No? No había moneda, entonces, el trueque, te cambio mi pescado por cacao, ¿No? Te cambio, este, ¿No? Un alimento por otro. El equilibrio que tuvieron que hacer para, no, este, dame dos pescados, ¿No? O este, o te doy menos cacao, porque el pescadito está chico. No, cosas así, o sea, que uno no se imagina en esa, en ese juego, ¿No? Todo lo que lo que se desarrolló, ¿No? Y que uno, uno de alguna manera lo trae. Si te das cuenta, hace poco, si no recordaba el Obregón, querían hacer lo mismo, este, volver al trueque, y no dudo que, que todavía se dé, el Tianguis es una, una gran, una gran, este, herencia. Digo, ahora, yo quiero pensar cómo era en esa época, ahora te dicen, ¿Qué va a llevar, güerita, qué va a llevar? Miren, güerita, ve, preciosa, linda, mire, aquí, pues, sabroso, y, y algo maravilloso en los mercados, evidentemente, en el Tianguis, es los letreros, ¿No? Este, aquí te damos, aquí está lo más barato, y entonces, el peso, yo tuve la oportunidad en, en una ocasión, como servidor público, de, me tocó supervisar, este, este, este programa que se dio en los setenta, si no me recuerdo, que de ahí surgen, que heredan los Tianguis, que eran los mercados sobre ruedas, y que esa es la característica del Tianguis, uno, que no tiene un lugar fijo, no tiene una estructura, digamos, una instalación, y que es un peregrinar, y que poco a poco se fue definiendo como el lugar donde sabían que iba a estar ese, ese día, el Tianguis, para, para ir a comprar y vender, y es toda una fiesta, tú ves a los comerciantes, obviamente, levantando, levantando el puesto, poniendo los precios, y, 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 y las famosas básculas, que, este, ahora están más controladas, pero, si se dan cuenta, amigas, amigos, cuando pides un kilo, aguas con el balanzón, ¿no?, porque el balanzón, recuerdo que había unos que pesaban un poquito más, y a partir de eso, te daban kilos de novecientos cincuenta gramos, entonces, este, está muy agosado, a ver, cuánto pidió usted, es un kilo, a ver, pésenmelo, no, pero no con ese balanzón, sino con el otro, ajá, este, es, es la maña, pero, eh, es interesante cómo se va dando este tianguis, cómo la atmósfera, cómo hay de repente en los pasillos cantantes, cómo, este, en cuentas de todo, hoy, hoy, esta herencia se volvió más, va más allá del, de la, del mercado, diría yo, de frutas y verduras, o de legumbres, y hay tianguis famosos, como, ya hablaremos después de ellos, del, el tianguis de Choco, que es, que es este, uno de los más, más característicos, donde van punquetos, darquetos, roquetos, jartecos, todo, 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 y, y este, todo lo oscuro, diría yo, de la música, ¿quién no conoce ya tantos años el tianguis del Choco, que surge precisamente por ahí del, 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 del Choco, y este, y el tianguis de, de, eh, ¿cómo se llama? Es de la lagunilla, por el mar, que es mercado de la lagunilla, pero es un tianguis con muchas antigüedades y que tiene también mucha tradición, y, hay, y ahora, el famoso verbo, y algo tan delicioso, dos características de los tianguis, el chacharear, es decir, hay tianguis tan amplios, acá por Chemolauca, en el Estado de México, y uno que es de las coves, que es enorme, está el tianguis de la San Felipe de Jesús, en la colonia de San Felipe, que tiene, tiene mala fama, porque dicen, es que ahí hay mercancía de Roberto, o sea, alguien la, no, entonces, esos tianguis vas, vas a chacharear, y ya lo que es seguramente también, desde tiempos del, del, del tianguis original, el famoso regateo, ¿cuánto cuesta? Digo, en la verdura y fruta no se da tanto, pero en la chachara seguramente sí, oye, mira, este espejito está muy bueno, ¿cuánto? No, pues déme cincuenta, no, mira, ya está un poco manchado, etcétera, el regateo que es tan hermoso, tan precioso estar ahí, discutiendo por el precio, y te llevas la mercancía, y llévalo, abuelita, llévalo, llévalo, voy a tomar, a ver, amigas, amigos, distingan de dónde, y el tianguis es el, llévalo, abuelita, llévalo, mira, preciosa, pásale por aquí, diferente a lo que es en la, en las tiendas, en la miscelánea, en la miscelánea, las tienditas, que es diferente, y tanto es más, es personalizado, y es un lugar también, que tú ya conoces, es un refugio, y donde, este, en, en, a mediados del siglo XX, si querías trabajar en una tienda de la Merced, pues hacían examen, ¿no? A ver, rápido, dime cuánto es, cinco a treinta más dos noventa más cuatro diez, cuánto debes cobrar, y si el tiro de, de jitomate cuesta veinticinco pesos, y, y pesa ciento veinticinco gramos, ¿cuánto vas a cobrar? Y si te piden doscientos cincuenta gramos, y está el tiro a treinta y cinco pesos, ¿cuánto es? Saca la cuenta rápido, para que le cobres al cliente, eso pasa, y, y eso, dígame si no es cierto, y ahí, practicando con el tendero, y vamos a, al, a la, este, al, al tianguis moderno, al gran tianguis, donde, su atención, por favor, por favor, Alberto Calderón, pase al área de libros, Maricarmen de Fin Delgado, se le está esperando en carnes, ¿no? Entonces, este, los, las tres visiones, todo, todo surge de este tianguis tan hermoso, y son maneras de, de tratar, y contratar. Muy bien, pues, sí, ahorita que dijiste de los letreros de los tianguis, recuerdo muy bien, un señor de, donde vendían aguacates, que decía, el precio, pero arriba del precio decía, no me aprietas hasta que sea tuyo, atentamente el vendedor, pero los aguacates, o sea, subliminal el asunto, y así, te puedes encontrar muchas cosas referentes, porque también, pues, el humor del mexicano, nos da, le da uno para inventar dicharachos, para decir cuestiones de doble sentido, para, este, hacer rimas chuscas, ¿no? Y en ese caso, el, en el tianguis, eso es, deja que me acuerde de algunas otras cosas, pero ahorita se me vino a la mente eso, porque me dio, me dio mucha risa, porque el señor estaba ahí, muy atento, esperando a que, a que le dieran, de que no le apretaran, y bueno, sí, era, estaba en su dejado. Había un, había un señor aquí, ¿te acuerdas, Carmen? En Jalapa, en la zona del mercado grande, del mercado Jauregui, que es el principal de la ciudad, entonces, ahí, este, había un señor. Un lugar, permíteme, antes me olvidé, un lugar que antiguamente, en la época de la colonia, ya era el gran tianguis, ya era un mercado. Exactamente, sí, exactamente. Está edificado sobre el tianguis principal de la ciudad. Este, el señor que gritaba, en un carrito de estartalado, ya, primero se desintegró el carro, y ya después, se desintegró el señor, pero gritaba, piña fresca, piña barata, piña de loma bonita, Oaxaca, hasta con verso, ¿no? Y este, y bueno, muchos años, ¿no? Muchos años, hasta que, bueno, pues, el carro se fue carcomiendo, y ya no rodaba, todo estaba parado ahí, pero la bocina siempre estaba ahí, todo el, todo el día, el señor, no era grabación, el señor, este, lo, lo boceaba, hasta que, este, ya después, ya sabía uno que vendía piñas, ¿no? Y que eran de loma bonita, pero ya no se le entendía, la voz ya no le daba, porque ya el señor estaba muy grande, ¿no? Pero bueno. Es que se van haciendo populares, o sea, los personajes del tianguis se van haciendo tus amigos, tus conocidos, la marchanta, el marchante, y bueno, pues, es la gran diferencia, porque mira, vas al mercado, y también tienes, en el mercado, los puestos establecidos, en el fulanito, el de la carne, el de las verduras, el de la masa, el de las tortillas, igual, los conoces, y dices, este, te conoces, marchantita, marchantito, no, venido, se ha venido, todo este asunto, ¿no? Se llegan a hacer, este, pues, amigo, y preguntas por ellos, y te dicen, la vida de los del, ¿no? de local, tal, fulano, bueno, es una convivencia, pero en el tianguis sucede lo mismo, nada más que en el tianguis, yo no sé por qué este ambiente tan mágico, tan romántico, de comprar en la calle, aunque sean los mismos, porque aquí en el mercado de San José, que está también sobre un centro ceremonial que da tianguis, está el mercado de San José, el mercado de Caldigasía, en el barrio de San José, ahí también los días jueves se ponen los tianguis desde hace como 40, 50 años, yo creo que más, como 60 años, en ese tianguis viene gente del estado de Puebla, que son los que vienen aquí cada semana con sus productos, y salen los del mercado, y se instalan junto, entre los que son foráneos, se instalan nomás, cruzan la puerta del mercado y sacan, y entonces, es diferente, aunque sea la misma gente, sus mismos productos, las mismas cosas, verlos mezclados entre la gente del tianguis, ese ambiente mágico del tianguis, sientes que es diferente, hasta te saben mejor sus tortillas que cuando las compras adentro, bueno, esa es la costumbre, es un ambiente muy especial que se vive en el tianguis, y como bien lo dijo Alberto, es una tradición prehispánica, que allí cada ocho días, cada semana eran los tianguis, cuestión, costumbre que se ha quedado hasta la fecha, todos los tianguis se hacen cada semana, ¿no? Los lunes, los martes, o sea, cada tianguis tiene su día especial para no hacerse como aquí en Jalapa, para no hacerse competencia con los demás tianguis, y bueno, cuando Cortés llegó, ya lo dijimos, se quedó sorprendido, lo reportó en sus cartas que mandaba a la nueva España, a la España, decía que era un tianguis tan grande, el tianguis que estaba en la, el templo, frente al templo mayor, donde vendían de todo, que calculó, que ese tianguis era de unas cuarenta mil, sesenta mil personas, porque el tianguis que la reina montaba allá en Salamanca, me parece, era de veinte mil, entonces, él, dando tamaño tres veces mayor que aquella plaza, calculó que se reunía sesenta mil personas, y pues era un lugar, sí, de intercambio de mercancía, de animales, de pollería, de lo que quieras, pero también era un lugar, era un lugar donde se hacían ceremonias religiosas, y era un lugar donde también se llevaban a cabo juicios políticos, ahí mismo, en el tianguis, todo eso se generaba ahí, en ese mismo lugar, y bueno, pues, sorprendente, como hasta la fecha, y bueno, es la, como es la diferencia, puede ser lo mismo, los mismos vendedores, el mismo lugar, pero el ambiente cambia completamente, la sensación de comprar en un tianguis, y bueno, pues ahí encontramos de todo, hasta música, porque ya ves que luego están por ahí los confundos tríos, este, el de la acá la marimba, la marimba, las marimba, los de norteño están ahí, uno que otro mariachi, pero bueno, sí, sí, la comida también, llegas a comer. De hecho, se dice que en la carta de relación de Hernán Cortés, anexó cincuenta quesadillas, seis pambasos, ocho trajolos, y un huehuetl, pero que nunca llegaron a la reina ni al rey, se los tomaron en el camino. Tan rico, pues todo lo que se llevaron, igual con el chocolate, ya ves que de aquí se lo llevaron, sorprendidos, bueno, ese es otro tema, el chocolate, también muy amplio, que también hizo un ensayo muy grande, yo acerca de eso, y me encantó lo que investigué, y bueno, pues así tenemos los tianguis, y como decías, este, a mí ya me llamó mucho la atención el tianguis del, del chopo, porque ya ves que hice, es diferente, porque ya ves que los tianguis hasta eso, son por especialidades, ¿no? Temáticos, que está el tianguis del pescado, que vas al tianguis del, las flores, que vas al de la ropa, aquí hay también en Jalapa un tianguis de ropa, o sea, que pura ropa cada dos lugares, sábado y domingo, en diferentes lugares, el tianguis de la ropa, el tianguis del calzado, también encuentras, este, puro zapato, bota, lo que tú vayas a buscar, o sea, se espera, hay también ya, por ramas, por especialidades, los tianguis, y bueno, pues es, es fabuloso, las compras en esos lugares, que pues son tradiciones de antaño, de antaño, ¿cómo ves, Alberto? Pues, fíjate que, este, ese era lo que yo iba a comentar. ¿Cómo es de que, este, siendo una tradición prehispánica, está tan vigente en nuestra época, siglos después, y seguirá, y seguirán los tianguis, y, y otros, y otro tipo de, de, de establecimientos, donde la gente consume, este, son en los mercados, ¿no? En un principio, este, se dieron cuenta, en la época de la colonia, antes de la independencia, que era un problema llevar la mercancía, y después, recogerla, y llevársela, ¿no? Y armar otra vez el puesto, y terminando la jornada, otra vez, levantar todo, y llevársela. Entonces, este, ahora ya tienen una práctica tremenda, ¿no? La gente que hace esto. Porque el que va el lunes aquí a un lugar, el martes está en otra colonia, y el miércoles en otra delegación, y bueno, o, o en otro municipio aquí, y qué sé yo, ¿no? Pero, pero antes ahí era un problema, ¿no? Entonces, vieron la necesidad de hacer, este, de dejar fijos los, pues, la mercancía, ¿no? Entonces, empezaron a hacer en la zona precisamente de la lagunilla, este, con madera, empezaron a, a tapear, a cercar, y a, y a tapar sus propios puestos, ¿no? Para ya no trasladarlos, y ahí empieza el origen de los mercados, este, y bueno, el más famoso de todo México es el mercado de la merced, ¿no? Porque ahí encuentras de todo lo que tú te puedas imaginar. Y bueno, hay otros en el mercado de Sonora, que es más especializado, y, y, y esa es otra de las características que tienen los mercados. Una, los mercados, este, populares, donde te encuentras de todo, ¿no? Y los mercados especializados, ¿no? Los mercados especializados, como dice Carmen, el del juguete, el del calzado, el del, en León, una vez fuimos a León, y este, y el, hay un mercadote gigante ahí, este, en el mero centro, donde encuentras todo lo de piel, ¿no? Chamarras, bolsas para damas, zapatos, guaraches, todo lo que sea de piel, ahí lo encuentras en León, ¿no? Pero. Pero eso es dentro del mercado, pero también hay tianguis de calzado, o sea. Ah, no, sí, no, sí, quiero comentar eso, ¿no? O sea, este, ¿por qué, por ejemplo, la crisis de los, así como le pasó a los tianguis, en la época de la colonia, le está pasando a los mercados. Los mercados son patrimonio intangible de la humanidad. Así fueron considerados por la UNESCO, ¿no? Hace unos años, los mercados mexicanos. Pero, pero, este, esa parte, no se han modernizado. Parece ser que las inversiones que tiene que hacer el gobierno estatal, municipal, federal, hacia, este, inyectarle lana a los mercados, no lo hace porque no se regresa el dinero. O sea, es dinero que te inviertes, y los que se beneficiarían, pues serían los, los locatarios. Pero, este, hay toda una estrategia, este, que ya existe para modernizar los mercados. Yo trabajé en la coordinación de abasto y distribución del Instituto Federal, en la delegación Azcapotzalco, y desde aquellas épocas, hace como 40 años, ya se tenían proyectos para modernizar los mercados. Nunca hubo la lana, ¿no? Pero, pero era, este, cambiarles piso, arreglar los, este, pues todos los desagües, los desperdicios, todo lo que va sobrando, lo que se va descomponiendo, otras formas de, de exhibir los productos, este, que hubiera carritos donde tú pudieras llevar tu mercancía, este, hacerlos más amplios, hacer una, una modernización del mercado, cada locatario con su propio negocio, pero alguna estrategia para, para hacerlo más, este, más viable. Lo que pasa es de que los supermercados actuales, este, con los, los mercados tradicionales, no pueden competir con los, con los supermercados, porque dan al mismo precio, entonces, la gente, si tienes el mercado cerca, pues a todo dar, tú vas, ¿no? Pero si no, la gente se va al supermercado a comprar por la comodidad, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Y porque hay un poco mayor higiene, ¿no? Este, en algunas ocasiones, otras no, ¿no? O sea, pero, pero eso sucede, ¿no? En estas, y, y ahorita me hizo recordar un libro de Patrick Zunski, que leí hace muchos años, que se llama El perfume. No vi la película, pero en el libro, cuando inicia, aparece cómo nace este personaje del perfume. Nace entre los puestos de pescado de la edad media, donde la descomposición de los alimentos, pues era más evidente, porque no había el hielo para poderlo congelar, ¿no? Entonces, este, la descomposición de las frutas y todos esos olores, entonces, el niño lo tiene, su mamá se descuida porque está vendiendo, y se rueda el chiquillo, así, recién nacido, se rueda en esa, hacia el, hacia el desagüe del, de la, de la, del agua, pues ya descompuesta, o pues ya de, del, pues con todos los residuos del, del mercado, y el niño, el bebé, más bien, empieza a distinguir los diferentes aromas, ¿no? El del pescado, el de la fruta, el del, lo compuesto, lo descompuesto, una serie de cosas. De ahí inicia una, eso me acordé ahorita, perdón, este, ya te dejo la palabra, Enrique, porque. Bueno, no, está muy bien, el, el protagonista es Gran Will, si no, si no me recuerdo, Gran Will, no se pierdan, obviamente el perfume es un gran libro, la película me parece también bien adaptada, hay que ni la que no, pero bueno, a mí me gustó, creo que hay de las dos. Sí, está adaptada, sí está bien la película. Sí, 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 eso es un muy buen director, se me fue el nombre, de hecho tiene dos, tres películas adicionales, muy buenas, les va a gustar, les va a gustar el olor del libro, y el olor de la película, y tienes razón, esto de, de los mercados, bueno, hablemos rápidamente, cuando vayan a la Universidad de México, no pueden dejar de, como bien señalabas, al gran mercado de la Merced, que se inaugura en 1957, de larga tradición, junto con el de Sonora, que es más de cuestión esotérica, que en algún tiempo vendían ahí animales exóticos, hoy está sobre todo destinado al, al, a lo esotérico, a limpias, a veladoras, a la Santa Muerte, etcétera, y y ahorita se va a llenar de todas las vistas patrias, venir aquí a, a la Merced, y al mercado de Sonora, que están prácticamente pegaditos, es una fiesta, encuentras lo que quieras, ya sabemos que está el mercado de dulces, el mercado de flores, y luego también está también el mercado de Jamaica, cualquier de los tres, quiero rescatar prácticamente, la ventaja de un mercado ya establecido, es que sirvió también como instrumento de cultura, en la época de Vasconcelos, recordemos que el muralismo tuvo espacio para, para poner, para dibujar y tratar de educar al pueblo, está el mercado de Averaldo Rodríguez, donde las hermanas Greenwood, este, que eran discípulas de, de, de Rivera, allá hay grandes murales, en el de Jalapa, en el de Jauregui, en Emanuel, Emanuel Caballero, se llama el escritor, allá hay también un mural, en Cuernavaca, en el mural, entonces, hay todo el arte ahí, y ya llegamos al extremo, recién, en el 2017, aquí en una galería, Uratzamato se llama, creo, el, se viene hecho a Cutepec, este artista que se llama Gabriel Orozco, instaló un oxo, dentro de la galería, decían que era el oxo Orozco, y tú llegabas a comprar, como un oxo tal, y comprabas lo que quisieras, claro, él como buen artista, intervino los productos, podías comprar unas papitas que te costaban, seguramente, 20 pesos, pero una papita intervenida por Orozco, que ya traía alfomería, según, te llegó a costar hasta, había productos de 4 mil a 14 mil pesos, fue un hitazo, pueden encontrar ahí, vean la obra de Gabriel Orozco, muy reconocido y afirmado a nivel internacional, que en una muestra de Venecia puso una caja de zapatos vacía, luego en el Museo de Monterrey, este, entrabas a la sala, era, se llamaba Home Run, si no me recuerdo, entrabas y decías, ¿qué pasa aquí, está el salón vacío? Lo que pasa es que te asomabas a la ventana, y desde ahí se llegaban a ver algunas naranjas en un vaso, o en un sitio siguiente, que había puesto alrededor, en las ventanas de los edificios aledaños, muy, muy, muy extraordinario, después de que cuente por año, busquen el Oroxo, les va a encantar, y bueno, yo quería destacar esto del arte en los mercados, rápidamente les recomiendo dos cortometrajes, no se los pierdan, de algo que les puede pasar en un supermercado, uno que se llama Adiós Mamá, protagonizado por este Jiménez Cacho, Daniel Jiménez Cacho, y Dolores Beristain, les va a encantar, dura nueve minutos, búsquenme en YouTube, Adiós Mamá, y otro que se llama Solo Dos Minutos, que también es algo que sucede en un supermercado, ambas son comedias, diría yo, se van a divertir, y es parte del arte dentro del supermercado, y la cultura en el mercado. Sí, sí, exactamente. Muy bien. Maricarmen, tenemos siete minutos escasos, nada más para un comentario. Sí, sí, rapidito, bueno, que eso es que se compran lo mismo al mercado, que en supermercado, que en el tianguis, sí, pero para las personas que cocinamos los chefs, porque yo no soy chef, pero me gusta la cocina, la gente que se dedica profesionalmente a la cocina, compran sus productos exactamente en los tianguis, donde están por frescura, por calidad, sobre todo por frescura, y lógico, por precio, y es que ahí llega lo mejor, que después los supermercados compren y ya te vendan cosas ya muy refrigeradas, es otro asunto, pero lo mejor para ir, para alimentarse, para ahorrar, para comer fresco y de calidad, es ir a los tianguis, ahí encuentras de lo mejor. Y bueno, este, el tianguis es algo que a mí me apasiona, me gusta mucho, les quiero compartir un fragmentito, porque no me va a dar tiempo, de Universos Fantásticos, mira, Enrique, mira, Alberto, de aquí, Universos Fantásticos, yo tengo un trabajo que se llama Alimentando con el Corazón, y les voy a leer un fragmento que habla, bueno, esto se desarrolla precisamente en el tianguis, es un tianguis que pues está en la época actual, pero de repente, me veo ahí envuelta en una situación que me hace regresar al tianguis prehispánico, esta historia y es lo que les voy a compartir un pedacito precisamente del encanto que hay en los tianguis. Me gusta mucho ir de compras al tianguis cada viernes, el tendido de coloridas mantas, los diferentes aromas y el buchizo que cubre la esplanada, me traslada siglos atrás, entre a tecocolis y plumas de quetzal, donde se comerciaba de esta manera. Aquí venden todo lo necesario para comer variado, fresco y barato, frutas, verduras y carne, mucha carne de distintos animales, aves y peces. Como concurro habitualmente, conozco a la mayoría de los vendedores, pero hoy me sorprendió una nueva, una mujer mayor con trenzas plateadas, robusta y morena, como el barro donde resguarda su mercancía. Y bueno, este es un fragmento que habló del tianguis, toda la historia se desarrolla en un tianguis y pues es una de las tradiciones que afortunadamente tenemos en México, que podemos contar, porque somos un país muy especial, muy especial en cuanto a aromas, sabores, comida, tradiciones, ropa, el folclor, todo, y una de las cosas que nos enorgullece son los tianguis. Perdón, Marica, hiciste que recordara, ahorita con esta mujer, hay un cuadro de Olga Costa, que se llama la vendedora de frutas, que es de un colorido y tal, parece que están los aromas del mercado. Véanla, es fascinante. Muy bien. ¿Tienes el micrófono? El micrófono. Marchante, su micrófono. Sí, marchantito. Sí, marchante, por favor. Me hiciste acordarme de una parte muy importante también, de la época de la película, de las películas de ficheras, bueno, así fue considerado, así fue conocido, ¿no? Y en esas épocas, había varias películas que hablaban sobre los mercados y sobre los tianguis, ¿no? Los tianguistas, las verduleras, este, pues, bueno, ahí nos podríamos seguir con muchas, con muchas, muchas películas de esa época en aquel entonces, ¿no? Y yo quiero terminar rápidamente, antes de que te despidas, yo me voy a despedir también con, este, un fragmento también, porque es muy largo, un poema de Juan José tablada, que está en el libro, que se llama, De Coyoacán a la Quinta Avenida, una antología general, y dice, se llama Tianguis, día de plaza, día de trabajo, pero de alegría. Desde ayer, de la azul serranía, descendieron los indios marchantes, hasta los hondos valles, poblándose las calles, de tropeles itinerantes, quedaron los polvosos caminos, como viejos códices, estampados con pies de peregrinos. Una cosa hermosísima, ¿no? No, la verdad, mis respetos, ¿no? Y bueno, yo me despido, y ahorita nos despedimos todos juntos, le damos la palabra a Enrique, que dan dos minutos y medio. No, pues, no dejen, no dejen de ir al Tianguis, no dejen de a mercado, ya no pudimos hablar de este enorme mercado que trató de sustituir, diría yo, que tú, por lo que trabajaste, Beto, la famosa central de abastos, que es enorme, ya hablaremos de ello, ahí hay una ciudad de Guacales, por ejemplo, este, es estupenda, un día, también, no se dejen de perder en la central de abastos, y la famosa viga pequeña, y la gran viga grande, dos grandes proyectos de mercado para alimentar y sustituir, sobre todo al Valle de México, pero es para todo el país. Pues, muchas gracias, un abrazo a todos. Fíjense que también, hablando, perdón, antes de que te nos pidamos, este, fíjate que, que, que sí, falta, tiene mucho tema, incluso una de las cosas que nos faltó fue hablar de la comida en los Tianguis, la comida en los mercados, también es una cosa fascinante. Sí. No, hombre, es riquísimo que se come, comida popular, comida mexicana, comida tradicional, este, no hamburguesas. Ya tenemos tema. Es básico, llegar a un lugar, ve al mercado a comer, para que conozcas sus abuelos. Pues, por ejemplo, en Oaxaca, en Oaxaca, tú llegas ahí, te dicen, este, bueno, tú, pero ¿dónde se puede comer mejor? En el mercado, ¿no? Ahí hay que ir al mercado a comer, porque ahí conoces. Así decía, Al, creo que Pablo Neruda, hablando de México, decía, ¿quieres conocer México? Ves a los mercados, ¿no? Ahí se da toda la, la gama, este, popular de nuestro país. Bueno, nos vemos, ya se acabó. Sí. El tiempo, muy bien. Pues, muy bien, ya tenemos tema para la próxima semana, para continuar con el tema de, entonces, tomamos la comida en el tianguis. Pues, nos vemos la próxima semana, fue un gusto, Enrique, Alberto, estar con ustedes, y continuamos la próxima semana. Vamos, hasta pronto. Hasta la próxima. Voy a hacer práctica de campo. Sí.